También alguien está diciendo a favor del aborto algo, fíjate, Jorge Carpizo McGregor, todos lo recordamos, lo conocemos, ¿no? Se pronunció por garantizar que las mujeres tengan el derecho de decidir sobre su cuerpo y su reproducción, por lo que dentro de los parámetros legales, ellas son las que tienen que elegir si abortan o no. Ah, Jorge Carpizo, vaya una nota buena, una nota buena de este señor que fue procurador general de la República. ¿De dónde llama? Ex-procurador general de la República, y dice que la tercera causa de muerte de mujeres en México son los abortos clandestinos, a los que acuden sobre todo personas con más limitaciones económicas y sociales, pero que no hay cifras oficiales, pero se estima que son muy altos los números. Sí, esto será muy bueno. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con esta medida? El PRI ha penalizado el aborto en, creo que 17 o 18 de los estados que gobierna. Dijo don Jorge Carpizo, ¿por qué negar a la mujer un aborto seguro dentro de los marcos legales? En esto hay una gran hipocresía y cinismo. Las mujeres abortan, es un hecho, sean religiosas o no, pero tienen aborto seguro, quienes pueden pagar por él, y las pobres son las que exponen su vida y salud al acudir a espacios inseguros. Negar a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo, vulnera varios artículos constitucionales, entre ellos el primero, referente a los principios de igualdad y no discriminación, y el cuarto que establece que las personas tienen derecho a decidir el número de hijos que deseen tener y espaciamiento entre ellos. Así es. Impecable su lógica, ojalá que... Es muy talentoso, como... Bueno, creo que sigue comandando a los estudiosos de la UNAM en varios temas. Constitucionalismo, el hombre sabe de constitución, de carta magna. Alguna vez fue el orador oficial el 5 de febrero, y una pieza oratoria muy, muy aceptable acerca de los beneficios de una carta magna que no se aplica. Las personas que están a favor del aborto, con toda certeza, se debe a la falta de calidad moral. Indiscutiblemente son asesinos al quitarle la vida a seres inocentes en formación. Los endemoniados están a favor del aborto. Seguramente reniegan de haber nacido, y reniegan de la vida. Muy probablemente le están reclamando a su mamá el haberles permitido vivir. Y espero que pasen mi mensaje, para que vean la calidad moral de los que están a favor de este crimen. Está quemándose el papel. No, pero Jorge Carpizo MacGregor, que fue el que dijo eso, es uno de los abogados más trinchones en este país. Y todavía no se resuelve a escala de ciencia, en qué momento es ya una vida humana, y en qué momento es un producto. Además, las supremas cortes de todos los países que han legalizado el aborto, que son prácticamente todos los países civilizados, se han pronunciado en ese sentido. No se trata de una persona o de un ser humano. El embrión fecundado, o el óvulo fecundado. Lo que pasa es que la iglesia, como supone que el alma humana entra en el primer instante de la fecundación, ya lo considera una persona. Pero eso es cuestión de creencia religiosa nada más. Además, creo que uno de sus argumentos de mayor peso fue el tantas víctimas por practicarse un aborto clandestino. Así es. No sé si lo sepan, pero recurren a ganchos de ropa, a de estas, ¿cómo se llaman estas tripas que se introducen? ¿Cómo se llaman? Sondas. Sondas, sondas, ganchos, gancho de alambre, de ropa, sondas, hierbas, procedimientos, hasta maltrato y golpes muchas veces. Sí. Para que se provoque esto y que causa un número indeterminado porque es en la clandestinidad de fallecimientos. Además, mienten porque no es que estén a favor del aborto. Las mujeres en el desamparo tienen la necesidad irresistible de evitar ese embarazo indeseable y acuden a cualquier medio que sea posible. Entonces, el Estado debe protegerlas. Héctor dijo que Carpizo dio un muy buen discurso. Pero si eso lo hubiera dicho alguien del PRD, se los tragaría vivos. Lo hubieran criticado terriblemente. ¿Quién, quién, quién? Carmen Saldaña Romero. Yo no dije... El que dijo fue el desgraciado de Tomás Mojar. Fue el desgraciado de mí quien dijo de ese discurso, del cual hice yo una glosa, escribí una glosa a propósito. Me consta, se me hizo bueno porque el hombre sabe hablar, sabe escribir, sabe expresarse. No es ninguna cosa extraña que haya sido un buen discurso ante todas las fuerzas del país, un 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución del 17. Entonces, no me acuse Carmen Saldaña Romero. Mejor ponga atención porque fue Carpizo, pero fue Tomás Mojar.